La película Holocausto Caníbal, publicada a principios de los años 80's, es considerada como una de las cintas más polémicas de la historia del cine, debido a que durante mucho tiempo se creyó que era una cinta del género Snap, motivo por el que fue prohibida en varios países debido a las imágenes explícitas de violaciones, torturas y asesinatos que se mostraban en ella. Holocausto Caníbal narra la historia de cuatro periodistas que viajan al corazón de la selva amazónica, para documentar a unas tribus locales que eran caníbales, y después del estreno de la cinta, se comenzó a rumorear de que los actores habían muerto realmente durante la filmación, ya que no había rastro alguno de ellos. Sin embargo todo salió a la luz cuando se dio a conocer de que los actores firmaron un contrato, en el que se estipulaba que no podían aparecer en público durante un año después del estreno, todo con el fin de crear aún más intriga en la cinta.